vamos bueno en este vídeo simplemente les voy a mostrar la reconstrucción del star single que tengo y bueno me lo habían pedido hace tiempo pero me ha dado un poco de flojera hacerlo y hoy día estaba un poco aburrido y decidí simplemente hacerlo bueno este es el scrumble se lo dejo en la descripción y lo primero que vi fueron estas cuatro que las podía unir con estas 6 y tengo este caso muy simple tengo una esquina acá 3 acá hago este movimiento tengo 3 y 3 así que simplemente hago esto y bueno aquí tengo este bloque acá que fácilmente se puede ver el skip y me tocó una zeta y listo bueno ahora la voy a hacer un poco más rápido ya lo mismo esta acá ahí hay 3 y bueno fue una sol relativamente fluida bueno sí bastante fluida sobre todo en la zeta que me salió muy rápido y bueno ya fue hace tiempo espero bajarlo pronto quiero hacer sub 10 por lo menos en el single aunque bueno obviamente me interesa mucho más el el promedio pero hacer un single sub 10 sería bastante bueno para mí bueno cualquier duda no lo dejan en los comentarios y no olviden de vamos chile vamos chile bueno la reconstrucción está en la descripción así que nos vemos en otro vídeo vamos